La actriz Camila Sodi se metió en la piel de rubí, protagonista de la serie que estrenó el canal Caracol esta semana en las tardes. Para la mexicana, su personaje es una mujer misteriosa, inteligente y humilde, a quien la mueve la ambición. Es la más perfecta definición de la ambición humana. Está precioso, es millonario. Si bien no es como la mujer más guapa, ella se lo cree y hace que ellos se lo crean también. Y es muy astuta, es una mujer inteligente que no usa su inteligencia para algo, digamos, positivo o amoroso, pero es una mujer muy inteligente. Para rubí, el dinero, la fama y el poder lo son todo. Hará lo que sea para tenerlos, sin importar a quién deba llevarse por delante. Es un placer para mí poder entretenerlos a todos ustedes en esta pandemia, en esta locura. Que por lo menos se nos olvide un ratito todo y podamos disfrutar de la maldad de esta chica. Es un monstruo que devora a hombres, que se queda con todo su poder, todo su dinero. ¡Gracias!